Gran concierto en vivo y gratis con la agrupación Oro de Ophir desde Barranquilla, Colombia Oro de Ophir, un nuevo comienzo Alex Gómez, Gabriel El Chiche Maestre Este 23 de marzo en la Fundación Turbos para Todos en Turbo, Barrio Baltazar Invita a Iglesia Centro Familiar Cristiano de la Asamblea de Dios La voluntad de Cristo que me quiso probar Las cosas que mi alma no quería tocar Las penas A Angula